¡Únete a la familia Kids Heart! Tía, esta vez no he sacado buenas notas en la final. No pasa nada, Tofu. Los altibajos son parte de la vida. Puedes intentarlo y hacerlo mejor la próxima vez. Ven, vamos a comer algo. No tengo hambre. Tofu, vamos, come algo. He cocinado pasta deliciosa para ti. Estoy bien, tía. No tengo ganas de comer nada. Ok, no hay problema. Oye, ¿quieres escuchar una pequeña historia sobre la adversidad? Pero, ¿qué significa adversidad? Adversidad significa una situación difícil. Ok, lo tengo. Cuéntame la historia, por favor. Cuando la adversidad llega. Érase una vez una pequeña niña llamada Lexi. Una vez suspendió un examen y estaba muy estresada por la situación. Así que fue a ver a su padre y le contó todo lo que estaba sintiendo. Papá, papá, he suspendido mi examen. Me siento tan inútil. Ni siquiera pude pasar una simple prueba. Soy una perdedora. Está bien, mi niña. Es la vida. Vamos, déjame mostrarte algo. Y así, su papá llevó a Lexi a la cocina. Tomó tres recipientes con agua hirviendo. Le pidió a Lexi que pusiera un huevo, una patata y unas hojas de té en diferentes recipientes. Ella hizo lo que su papá le había pedido. Pero, ¿por qué hacemos esto, papá? Ya lo verás, dentro de un rato. Vamos a esperar. Vigila los recipientes durante unos 10 o 15 minutos mientras hierve el contenido. Ok, como digas. Lexi esperó entre 10 y 15 minutos a que hirviera el contenido de los recipientes. Al cabo de un rato, su papá le pidió que pelara el huevo, la patata y colara las hojas de té. Así que Lexi sacó el contenido y empezó a hacer lo que le había aconsejado su padre. Papá, ¿estás tratando de explicarme algo? Me siento tan confundida haciendo todo esto. Sí, Lexi. Lo que estoy tratando de explicar aquí es que los tres elementos se pusieron en la misma situación que es el agua hirviendo. Pero ya ves cómo los diferentes elementos responden de manera diferente. El huevo era suave, pero ahora es duro. La patata era dura, pero ahora es suave. Las hojas de té cambiaron de color y el sabor del agua en sí. Todos somos como uno de estos elementos. Cuando la adversidad llama, respondemos de la misma manera que estos elementos. Ahora tú decides. ¿Eres un huevo, una patata o las hojas de té? Ahora lo entiendo. Gracias por hacerme entender, papá. ¡Guau, tía! Me encantó cómo el papá de Lexi le explicó la situación. Sí, Tofu. Depende de todos nosotros, de cómo decidamos responder a una situación difícil. Nunca jamás debemos rendirnos. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hub. ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!